Alma de la Tierra Encima en tu cuerpo Amarrado a tu cama Sonido sin exceso Tú eres el pecado más vivido La niña, la sensual, la reggaetora Me empecé con tus técnicas Con esas siete días sensual a tu cintura Ahora el tiempo es en ti Tornare contigo en el pecho Es un riesgo de Dios, Jesús De la placer también del sol Ocho, amarrame a costado Yo no presto En tu escuelita me las da crecer Quiero ser una lucha en tu pecho Voy a volver a mi vida Quiero morir en tu cigarro No lo tengo, perdón No sé si es perdón de Dios, un delito Algo mío, no siempre es yo Quiero ser una lucha en tu cigarro Amarrame a mi amor, por ahí te abraz Tienes un riesgo y dolor, eres provocación No sé si es perdón de Dios, a mi amor, por ahí te abraz Y no siempre es tu cintura Ocho, amarrame a mi vida No sé si es perdón de Dios, no siempre es tu cintura No aguanto a tu calor Sobredosis de esfuerzo